La Dama Oscura La Dama Oscura Buen viaje, mi señora Hasta pronto, Nathanos Primero viajaremos a Druzbar Supuestamente para crear una zona de combate contra la Alianza Pero Gallywix parece que tiene otros planes Asegúrate de que Itrix y la Almiranta Aterradora están listos Tenemos mucho dinero que ganar No le hagas caso a Gallywix Nos dirigimos a Druzbar para determinar la posición del enemigo Las ganancias son algo secundario Sube el triciclo cuando estés lista para partir Lo primero es lo primero Mis exploradores han encontrado un filón de acerita enorme aquí en Druzbar De acuerdo, investigaremos la acerita Pero después debemos centrarnos en la Alianza Sí, lo que tú digas Efe, estás aquí Tienes que volver, es... ¿Qué pasa? Una maldición terrible Todos los demás están... ¿Qué más da? ¿Has encontrado la beta de acerita? Sí, pero... Entonces, apártate de mi vista O te daré motivos para tener miedo Braceros Deberíamos tener cuidado Lo que dijo fue... Preocupante Cuidado con las... Brujas ¿Qué has dicho? Cuidado ¿Has dicho... Brujas? Etrix ¿Te dan miedo las brujas? No Quiero decir... No Solo que... No me gustan Eso es todo ¡Ja, ja! Un orco grandullón Que tiene miedo a las brujas Otro de tus exploradores, Gallywix Y este está muerto Vaya Puede que lo matara una bruja Cállate Gallywix ¿Ves este cadáver mutilado de aquí? Tu explorador está muerto Bah Pasa muy a menudo ¿Veis acerita en algún sitio? No Pero veo algo Tenemos compañía Bueno Haz tu trabajo Y protégeme Otra vez no Más te vale superar ese miedo a las brujas, Eitrix La zona está llena de acerita ¡Ay, ya! Entonces... ¿Qué pasa con tu acerita? He hecho un pequeño cálculo de pérdidas y ganancias Y creo que en esta zona estamos perdiendo el tiempo ¿Demasiado espeluznante? ¿Demasiado espeluznante para nuestros clientes potenciales? Genial Vamos a dar una vuelta ¡Así me gusta! ¡Mira cuánta acerita! Finalmente nuestra misión acaba con un puesto en la alta montaña Ahora nos adentraremos a Estrecho de Tiragarde Donde deberemos hacer alianza con los piratas de la zona Para poder hacer un asentamiento para la horda No está mal, jefa Pero si no te gusta Puedes seguir buscando Cuando estés lista Utiliza la cuerda Estoy deseando enseñarte mi barco Si a mí me dicen que vamos a tratar con piratas Yo digo que voy a necesitar un barco pirata Este lo robe yo mismo Lo llamé Fortuna de Mala Ahora mí Lo siguiente que quiero es una nave Le pondré el nombre de mi hijo Déjame ponerme el disfraz, jefa Queda bien, ¿eh? ¡Arrr! De acuerdo, jefa Vamos a reunirnos con la copia maestra Acto como un pirata Saludo, colega pirata He recibido noticias de nuestro contacto Mientras exploraba Tiragarde en busca de... Su bebé es el barco Onwis no quiere renunciar a su libertad Como el resto pirata Nuestro objetivo es simple Contribuiremos al éxito de su motivo Tenemos permiso a apostarnos aquí Preparar un ataque De que humana Pero intenta ser comprensiva Creo que es hora de presentar Contra Maete Onwis Vamos al grano, ¿vale? Bueno, Tijín Si vamos a trabajar juntos Tienes que contarme más cosas de la horda Sí, colega Tengo alguna historia que contar De acuerdo, chicos Hora de amotinarse Los Belaniebla se niegan a vendernos nuestra libertad Eso es Liquida al capitán Y los Belaniebla Seguirán siendo hombres y mujeres libres ¿No ves dónde te estás metiendo? Gobernalle nos dará más poder Del que jamás hayamos podido imaginar Pero piensa En todo El Oro Libertad Bueno Parece que te mantienes fiel a tu palabra Sí, colega capitana Nos unimos a tu causa Y esperamos que tú también Te una a la nuestra Soy una mujer de palabra Tu horda y tú Sois bienvenidos a mi puerto ¡Gracias! 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 Por último, la horda se adentrará a Valle de Alto Tormenta, donde pondremos el último puesto de la horda para poder tener un punto estratégico en la zona de la limpa. ¡Sangre y truenos! ¡Qué brujería es esta! Nuestras naves han sido destruidas y nuestras tropas han caído al mar. ¡Deprisa! Baja a la bodega y agarra un cañón. Nuestras tropas nos necesitan. Utiliza una de esas cuerdas para descender a una lancha de desembarco, a no ser que prefieras nadar. Mira cómo se retuerce en la red. Voy a disfrutar sacándole las tripas. ¡Por la horda! Su corazón se debilita. Puedo hacer nada más por él, aparte de poner fin. Sangre y truenos, amiga mía. Sígueme. El bastión no está lejos de aquí. Nos atacaron esta mañana. Los magos de Kultiras utilizaron un objeto extraño para invocar a esos horrores que vistes enroscados alrededor de nuestros barcos. Los soldados de Kultiras atacaron cuando intentábamos salvar a las tripulaciones. Nuestras tropas estaban demasiado dispersas para mantener ambas zonas y tuvimos que retirarnos de ella. Muchos guerreros valientes cayeron en la batalla. Fue una suerte que llegaras. Mira, este todavía respira. Calma. Las hierbas aliviarán tus heridas. ¿Puedes contarnos algo del interior del bastión? ¿Hay más supervivientes? Rexar. Muchos resisten aún. No les queda mucho tiempo. Gracias. Voy a asegurar la torre de guerra. La necesitaremos para convocar al resto de las tropas. Expulsaremos a esa escoria de Kultiras de nuestras tierras. Convoca la Horda y pongamos fin a esto. Y así, con nuestra llegada a Batecando Tormenta, conseguimos recuperar las tierras que había conquistado la Horda y crear un nuevo asentamiento para la acción.